En un trabajo armonioso y de esfuerzos comunes que busca el desarrollo de los pueblos de Costa Rica y Guatemala, coincidieron los mandatarios de ambos países, Luis Guillermo Solís y Jimmy Morales, respectivamente, durante la bienvenida al gobernante costarricense, quien viene acompañado de su esposa y una comitiva. En la ceremonia de bienvenida, Solís fue invitado al cambio de la Rosa de la Paz, en el patio dedicado para ello en el Palacio Nacional de la Cultura. Respecto de la unidad para afrontar los problemas y trabajar por el bienestar, Solís refirió. Venimos además entusiasmadas, entusiasmados, mi delegación y yo, a buscar nuevas oportunidades de cooperación y nuevas oportunidades para intercambios comerciales, económicos y culturales. Según el gobernante anfitrión, las inversiones costarricenses en Guatemala representan 73.6 millones de dólares y para fortalecer el intercambio comercial se realizarán actividades para ese fin, como el foro empresarial previsto para el 19 de febrero. Aprovecho para compartirles que gracias al buen trabajo que se viene realizando en forma conjunta Guatemala y Costa Rica, comparten esfuerzos encaminados a enfrentar desafíos comunes relacionados con el crimen organizado y otros flagelos que nos están afectando. Ambos jefes de Estado se comprometieron a trabajar por la consolidación de la democracia, el combate a la corrupción, el crimen organizado y la pobreza, y los esfuerzos por una educación inclusiva y el desarrollo social. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!